Bueno, pues indudablemente que el diálogo tiene que ser el único mecanismo que nos acerque. El mecanismo que nos sienta en una mesa, a dibujar el país, a hacer ese ajedrez político necesario para entender esas dos visiones de Venezuela. Pero por supuesto que hay en el país una crisis. La crisis de desabastecimiento que están viviendo los venezolanos de manera permanente las 24 horas del día es lapidaria. La crisis de inseguridad también en esas partes de guerra permanente donde el núcleo familiar se ve desmembrado ante tanta muerte que hay día a día en el país, que los hogares venezolanos viven una permanente inseguridad, que las barriadas y las urbanizaciones de Venezuela están permanentemente secuestradas por el AMPA. Bueno, a eso hay que darle un parado y para ello debe tener el gobierno políticas públicas asertivas. Bueno, no ha sido capaz el gobierno de generar políticas públicas eficientes para contrarrestar este flagelo que está acabando con la juventud venezolana, pues allí tenemos una oportunidad dentro del diálogo para sentar a los actores políticos del país, a todas las instituciones del Estado venezolano, de la vida pública y privada, a los efectos de aportar los conocimientos, los proyectos, que se tengan para avanzar en el control de una situación que se le fue de las manos al gobierno nacional. Pero tenemos la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos con esas tasas de inflación tan altas. Cada vez que un venezolano, que un trabajador se mete las manos al bolsillo, tiene menos dinero y menos que comprar porque los anaqueles están vacíos. De manera que para construir una Venezuela de progreso y desarrollo, de igualdad, de mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos, necesitamos políticas asertivas y para eso está el diálogo nacional, que sigue siendo lo indispensable. Nicolás dijo que podría hablar hasta con el diablo. Bueno, si puede hablar con el diablo, primero que hable con los terrenales en Venezuela y nosotros hemos tendido el puente para resolver el problema de los presos políticos, de los exiliados y de los diputados que están sometidos a persecución judicial en la Asamblea Nacional. De manera que hay posibilidades. Si hay voluntad política y democrática, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a trabajar por el país. Gracias.